un gran cliente de league of legends gran experiencia ahí estamos tengo un pc que vale más que que no sé que hice trabajo en realidad uso tus vídeos para ir al baño no te lo tomes a mal es que me ayudó mucho eso que salga eso salga mejor tienes que tener cuidado porque se puede llegar a quedar dormido y no me hago responsable que te refieres a eso a qué te refieres pues te refieres a tipo o sea hay muchas cosas que puedes hacer en el baño pues no oye relic ya estamos armando el plan relic ya estamos armando el plan way 88 de mayo y el 8 de mayo el 8 de mayo relic estamos ya estamos armando el plan ya la hija camisilber lo que tú querías hacer idiota 8 lunes sí pero es que dicen que dicen que el domingo va a estar lleno tú no puedes el lunes solo abren viernes sábado domingo por eso te dije el 12 ah neta no tú sabes que tú me dijiste el 6 web no me dijiste el 12 me diste el 6 a la verga voy contra relic me está el pio a este es para velu me tocó con para velu oh my god puedo dejar tu stream abierto sí sí relic deja mi stream abierto pero con la condición de que te vayas a pecar por 10 viejos bros y ganamos eso bros y ganamos el minio por eso bueno Ay, que mamada, main. Necesita visión. ¿What? Este está un poco risky, amigo. Nooo. ¿Cómo fallo ese cagón? Bueno, se prende esta mierda ahora. Wave incómoda porque quiero pelearle, porque tengo red, pero no puedo pelearle, porque la Wave es 10 millones más grande. Y luego si me muero tengo 1000 minions en contra y bueno. Pero qué rico vergazo, eh. Fuck, en serio, traíamos. Uy, igual me beneficia la Wave, queda mal para él. Tenía las dos summoners, el WTF. ¿Cómo no flashó en ninguna de las plays pasadas? ¿Qué carajos, no? Eso fue inesperado que tuviera flash. Está en botel, Yone. Vamos a sacar bastante oro. Bueno, bueno, que esta mierda aún. Con mi 10.000 HP más de lo que debería. No puede ser. Tenía a Shot Down, tenía que matarlos sí o sí, bueno. ¿Cómo que tu torreta ha sido destruida, men? Es minuto 10. Ah, sabía que iba a estar por un lado así, bueno. Huevo, ¿qué pedo con mis bot lanes? Los dos juegos seguidos han perdido la torre al 11 y al 12, bueno. Sin heraldo, bot. ¿Cómo pierdes la torre así, men? ¿Qué pedo con esta gente? What the fuck. ¿Qué pedo con esta gente? La verdad es que no puedo hacer mucho, no faltó el Rengar, yo no le quiero dar top gratis al Jonny, esto debería ser muy bueno para nosotros, me expliqué en mi ulti, rolle muy duro bueno, igual no entiendo como está un A4 y no hacemos nada. Sigue con ulti la Renata, se lo está guardando para el siguiente juego, no entiendo porque no lo lanzó al coso de Jonny, Jonny se acaba de llevar 3 kills, matalo, doble aquí, no te preocupes, la Renata sigue con ulti, lo guardará hasta el final, que pedo con mi soporte boom, literal, está trolleando men, se rehusó a ultiar en una pelea que duró media hora, voy a ir caminando a mi deiges, pero no pensé que esto iba a terminar así, no te voy a mentir, eres una chica muy atractiva, probablemente lo sabes por la bola de Sims que te lo han de decir a diario, y no quiero ser uno más la verdad, incluso puede que seas medianamente inteligente, te doy la oportunidad de entrar a mi mundo. No sé cómo se supone que juguemos con estos dos sujetos. Tercer juego seguido igual, los tres juegos, Miodling está como 1-10, los tres juegos pierden torres sin heraldo ni nada en minutos 12. Qué divertido, Renata voltea cuando está sola y no cuando hay 8 personas de nuestro equipo. ¡Presa, men! Porque Riot no trata a los Wintradius de su propio juego, men. Me quedé pesando que me voy a quedar ahí. FAL Order FAL No ha sido pidiado Buen arrow Rolearon un poco Y aprovecho Lo que vive Oh, ese daño de la Vex What the fuck Lo vi ganaron, pero Johnny no estaba Johnny no se llevó todas las peleas Necesitamos apretar R de A, R de Vex, R de Rengar para adelante Nuestra manera de guinear Que no nos garantiza nada, pero bueno No sé por qué caminamos hacia detrás Cuando tenemos gratis para ir adelante Es ridículo Porque estamos atrás Literalmente Nonsense Literalmente nonsense ¿Por qué estamos atrás? Ah, huevón Mira los champions que piquean Son Rengar Vex Ash Tenemos que ir adelante nosotros What the fuck, men Están jugando como si fueran tres Soracas Dios mío, weón No entiendo Cómo esta gente está en este elo, men Es absurdo Fuck ¿Por qué no está muerta? Porque Johnny va a ser Drake, weón Deberíamos hacer los dos nosotros Weón, tiene 130 minions Mi AD Carry O sea, cómo esa mierda no es baneable 130 minions Es que un plata farmea mejor que esto, weón Me estás diciendo que es normal que un Challenger AD Carry Tenga 130 minions o el 28 AD Carry Challenger Oh, no Oh, no Oh, sí Me quiero quedar porque yo despido las torres muy rápido No puede ser, weón Me mataron los minions Torretazo, la torre no me pegó Pegaron los minions Falta el Sony ¿Qué? Los Jaxos de PSN que servan Sony Yo soy fan de Jaxos de PSN Los Jaxos de PSN son más de Black Cleaver Se metió uno contra cinco Lo esperé es que va a salir uno Oh, qué buen ulti de Vex Oh my god, la Vex es Dios Que sea el cronómetro No, no, no Es esta, es esta, es esta Vamos a sacar top Vamos a sacar mi Black Cleaver para la siguiente pelea Por favor, matalo Tiene deadlands, se muere, se muere Pisa una trampa a Lash F**k, man Porque no lo podemos matar Y a la v**ga Uy, ese flash Al fin Vex cultea Vex, se dirá, no te dije Se mataron Ven el Yone para acá Este es malo Tenemos que hacer el Rig antes Dale Vex Haz tus cosas Increíble que hayamos ganado La verdad es que su combi es muy mala Tienen Nidalee Lux MFH en la misma combi Eso lo complementas con Yonee Su combi es demasiado malo Están perdiendo por su combi La verdad es que está jugando muy bien ¿Por qué cuchillas si no tienen tanques? Porque es el mejor ítem que te puedes comprar Con el campeón llamado Hax Imagínate si tuviera un arma de verdad No, no lanzó el ultiash para acá Perdí mucha vida Me voy Me voy No sé cómo ganamos este juego con el Sabot Link Link Estoy seguro que la Renata estaba trolleando a propósito En varios minutos de la partida No sé si la flamearon O si estaba ella flameando Y por eso no estaba jugando No sé, que desagradable Pasaron de verga Y no entiendo cómo tres juegos seguidos Mi bot lane pierde torre a minuto cero Porque en este También pasó según yo O sea, en este Llegamos a estar atrás 4.600 de oro En este, bueno Se lo perdimos directamente Y este estuvimos atrás 7.600 Lo ganamos más que nada por su bote Por su combi Como era muy mala Lo ganamos más que nada por su bote